qué tal amigos cómo están bienvenidos a una receta más de Somos Guate y ustedes quieren saber de qué se trata esta receta quédense a ver el videíto amigos y para hacer esta deliciosa receta vamos a utilizar masa de maíz vamos a utilizar 3 libras de tomate vamos a utilizar tres chiles pimientos chile guaque chile pasa en todo esto está debidamente cocido y con su sal aquí vamos a utilizar en lo que es ajoncoli pepitoria consomé saborín sal manteca y aceite al gusto y nuestras hojas tradicionales de los tamales mis amigos estas hojas se llaman hojas para tamales le dicen masham pero yo las hojas para tamales le dicen aquí está miren mis amigos amigos aquí tengo ya lo que es mi masita les quiero contar que yo cocí cinco libras de maíz y me lo que ya cocinito pues lo lavé lo llevé al molino y luego aquí tengo la masa y a esta masa miren qué linda como quedó está bien suavecita le agregué medio litro de agua para que quede así suave miren suavecita leche media libra de manteca leche media taza de aceite sal consomé y saborín al gusto amigos porque esto ya depende de la cantidad que ustedes quieran hacer para poder echar los ingredientes porque si ustedes van a hacer unas cinco libras de maíz pues ustedes van tanteando porque si llevo bastante casi se llevo media libra de consomé y casi medio perdón 4 onzas de consomé y 4 onzas de saborín es lo que más o menos lleva estas cinco libras de masa pero de ahí ustedes si los van a hacer más o menos ya van tanteándole la cantidad de de consomé y de saborín y de sal al gusto y aceite y manteca todo va tanteado entonces yo esto fue lo que utilicé y luego y aquí a la masa pues ya la suavecí ya la mení bien ya está preparada está deliciosa y bien suavecita porque lo que es la manteca y el aceite y el agua hacen que ya deje bien bien suave y estos así es como salen unos chuchitos tan deliciosos porque no les salen tiesos duros y no les sale a uno bien suavecitos entonces aquí dejamos lo que es nuestra masa y vamos a proceder a lo que es nuestro recado ahorita les voy a mostrar lo que es nuestro recadito aquí tengo ya cocidas tres libras de tomate tengo tres chiles pimientos en chile huaque chile pasta estos chiles están dorados primero los puse en un comalito a dorar y luego los deje caer acá para que se pongan suavecitos y sea más fácil de licuar acá le tenemos lo que es el ajonjolí y la pepitoria debidamente dorado y vamos a curar quizá el consomé saborín que es infácil no puede faltar en nuestra cocina que es sólo el toque del recado o de cualquier comida y la sal pero también esto va al gusto dependiendo la cantidad que ustedes que ustedes vayan a hacer así es la cantidad también que van a utilizar para más si van a hacer muchos como les decía con la masa y de igual manera es el recado ahorita vamos a proceder lo que es al igual de nuestros recaditos ah 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 bueno amigos y aquí está ya el recado ya debidamente licuado y colado listo para hervir eso lo vamos a esperar que tenemos aquí está el primer proceso ah 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 muy bien amigos ya estamos de regreso por acá ya tenemos lo que nos faltaba y pues ahora mi mamá ya nos va a explicar que es lo que sigue si amigos a continuación vamos a empezar ahorita lo que es con lo que es envolver nuestros tamaritos aquí tenemos ya nuestra masita preparada ustedes ya la habían visto que ya la tenemos tenemos ya lo que es lista verdad y aquí tenemos carne tenemos dos libras de carne posta de marrano ya tiene su sal, su colomento, su sabor y pimienta ya está todo preparado listo para iniciar y aquí están mis hojitas que también si les quiero miren como las dejé bien bonitas, están bien lavaditas yo las damos con pasta y jabón como si fuera a lavar un plato porque en esta parte trae, a veces traen una cosa negra como tierrita entonces a mi no me gusta, las lavo y me la llevo para la pila y les paso pasta y con jabón bien limpia así, ya están preparadas ya están bien higiénicas y todo porque no vaya a ser que lleven tierrita todavía o algo verdad y acá les corto lo que es una puntita que traen verdad también se les corta la puntita de esta vena y ya están preparados ya solo para envolver y acá vamos a iniciar lo que es envolver nuestros chuchillos muy bien y pues también aprovechando y ahorita que lo veo y lo recuerdo verdad este, nosotros utilizamos la hoja de tamal para envolver los chuchos pero también usan la hoja del elote ya seca que es la tusa bueno aquí en Guatemala es conocida como tusa verdad no sé cómo se llamará en otros lados pero esa es la que debería de ser en teoría verdad debería de ser porque es la que tradicionalmente se usa para hacer los chuchitos ya que los chuchitos son como una pelotilla más o menos viene siendo como una bolita y pues de la forma que nosotros los envolvemos con esta hoja de tamal pues nos va a quedar la forma cuadrada no la tradicional bolita digamos pero es ya solo cuestión de forma porque lo importante para mí pienso yo que es el sabor verdad pero igual si alguno de ustedes quisieran hacer pues como deben de ser está bien verdad pueden ponerles ahí los chuchitos en las tusas aunque yo no sé si todavía bien todavía se consiguen esas hojas verdad si se consiguen pero yo compro esta hoja porque esta hoja es más práctica también y es más económica porque la tusa cuesta como 8 quetzales, 7 quetzales un manojo y salen como unos 15 chuchitos de un manojo y esta hoja cuesta 2 por 5 2.50 2.50 y 2 quetzales y me dan 20 entonces yo por eso utilizo esta hoja definitivamente creo que hay que uno como ama de casa siempre está viendo la economía verdad amigos y yo creo que todas las amas de casa nos van a dar la razón porque uno tiene que ver como va estirando el gastito eso así es hay que buscar y ser inteligente como mujeres verdad y buscar pues lo más económico yo creo que para mí pues verdad es mi opinión personal creo que lo menos importante es el envoltorio porque es lo que no se va a comer uno verdad se va a tirar entonces si podemos economizarnos unos centavos pues está súper entonces por ese motivo es que también los hacemos de esta manera y porque es re práctico hacerlo y el sabor de la hoja de tamal es riquísimo de macarros sí porque la tusa no tiene sabor básicamente esta hoja es especial para tamales y esta le da un sabor un toque especial a los tamales y a los chuchitos también entonces es mejor a mí la verdad sí me gusta mucho usar esta la hoja de ¿cómo es? masham especial para tamales muy bien amigos continuamos entonces aquí con la elaboración de los deliciosos chuchitos chapines ahí podemos ver la masa preparada aquí podemos ver lo que es el recado ya con todos sus ingredientes integrados vean eso es un recado o sea podría ver como una salsa pero realmente no es una salsa porque es algo mucho más especial ¿verdad? tiene bastantes ingredientes bien elaborados y por acá la carne deliciosa de cerdo que en esta ocasión pues hemos elegido carne de cerdo pero también pueden elaborarse los chuchitos de pollo entonces ya depende del gusto de cada quien si hay personas que son alérgicas a la carne de marrano fácilmente pueden cambiar por pollo ¿verdad? por pollo y hay quienes lo hacen realmente de lo que se les antoje mucha gente hasta de pato de gallo de... ahí sí que del animal que más les guste ¿verdad? que no vaya a ser chucho porque como que no vaya a ser carne de perro es todo ¿verdad? de virulais no pobrecito no virulais no virulais es para amarlo y quererlo pues bueno entonces ahí seguimos nosotros con la con los chuchitos y pues aprovechando esta maravillosa oportunidad ¿verdad? y esta bonita toma con esta elaboración tan deliciosa yo quiero aprovechar a mandar unos saluditos a unas personitas que tenía yo ya en mente saludarlos desde hace varios días entonces creo que esta es la oportunidad perfecta entonces vamos a estar mandando saludos eventualmente ¿verdad amigos? así que en cuanto la oportunidad se presenta aquí estamos para mandar saludos entonces en esta ocasión yo le voy a mandar saluditos a nuestra queridísima amiga Nadezda Rodas Nadezda te mandamos un fuerte abrazo saludos muchísimas gracias por tu apoyo siempre siempre estás pendiente ahí de los videos de Somos Guate y ya estás de verdad que bien presente para nosotros ya al ver tu nombre ya sabemos aunque no conocemos tu carita ¿verdad? ya sabemos de quién se trata muchísimas gracias Nadezda también voy a aprovechar a mandarle un fuerte fuerte abrazo a Lucas Mónaco él nos ve desde Bélgica muchísimas gracias Lucas él a pesar de que no es una persona que se pueda comunicar tan fácilmente porque no usa nuestro idioma ¿verdad? él habla otro idioma él siempre ha estado pendiente de Somos Guate y estamos muy agradecidos de verdad por seguidores tan especiales como lo eres tú Lucas un fuerte abrazo hasta Bélgica también le quiero mandar un fuerte abrazo y un caluroso saludo a nuestra queridísima amiga Evelyn Portillo ella también es otra fiel seguidora Somos Guate que siempre está mostrándonos cariño apoyo y siempre nos está motivando ¿verdad? a seguir adelante con sus palabras con sus lindos comentarios muchísimas gracias Evelyn un fuerte abrazo para ti que Dios te bendiga y vamos a ver si tengo por acá otra sí, por acá tengo otra personita también muy especial y ella se llama Dulce Pati Castillo muchísimas gracias Dulce por tu apoyo por tu cariño porque siempre estás ahí comentando nuestros videitos siempre veo tu nombre muchísimas gracias que Dios te bendiga cualquier duda que tengas ya sabes que estamos a la orden en contestarte pues a veces perdón amigos si a veces no podemos contestar de inmediato todos los comentarios pero créanme que estamos en diferentes actividades pero siempre procuramos ponernos al día y siempre procuramos no dejarlos ahí sin respuesta ¿verdad? aunque sea a veces un poquito tarde pero siempre estamos ponernos al día con ustedes entonces por el día de hoy estos son los perdón estos son los saludos para nuestros queridos seguidores yo sé también que hay muchos muchos que nos que nos ven que nos visualizan fielmente pero que no nos comentan también para ellos va un fuerte abrazo un caluroso saludo con mucho cariño de toda la familia somos Guate muchas gracias por el apoyo muchas gracias por estar visualizando nuestros videos ya que ese es realmente el sentido de ser de este canal ¿verdad? si no nos visualizan pues entonces no tiene sentido el canal entonces por eso es que les agradecemos a los que si fielmente están visualizando nuestros videos eso es un apoyo para poder nosotros seguir grabando videos para ustedes entonces amigos ya terminamos de envolver nuestros chuchitos aquí los pueden ver salieron 70 chuchitos ya tenemos una parte en el fuego acá cocinamos cuando salga nosotros les vamos a mostrar como quedaron amigos hemos llegado al final de nuestro videito es así como han quedado nuestros deliciosos chuchitos aquí pueden ver los servimos con su tradicional salsa de tomate y con su quesito que le pusimos encima ¿verdad? y acompañado de una deliciosa taza de café esperamos amigos que este video haya sido esta receta de gaseo de su utilidad y que ustedes lo puedan practicar ¿verdad? y poder disfrutar también de la misma manera que nosotros lo vamos a hacer los invitamos a que puedan darle like al videito que lo puedan compartir con sus amigos en sus redes sociales y es así como nos despedimos y recuerden que somos fuerte hasta la próxima amigos mi y no el con ni 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 Gracias por ver el video.